Vamos a pasar ahora a la mesa, a la querida mesa política de los martes, con Marta Olivia López, con Ingrid Turquelles, con Edurne Uriarte, y con Marta Olivia. Leticia Calderón no podrá acompañarnos hoy porque anda viajando, así que no podrá estar con nosotras y nosotros. También Violeta Núñez anda con una complicación para poder estar. Vamos a ver si se logra incorporar en un rato más. Ya nos estará comunicando si logra, pero ya ve que tiene que andar para arriba y para abajo. En fin, ya está por aquí nuestra querida Edurne e Ingrid Turquelles, y esperemos que Marta Olivia se incorpore en un momento más. Así que, mi querida Ingrid, Edurne, muy buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia también. Oigan, qué tremendo lo de Palestina, ¿no? Es verdaderamente escalofriante ver las escenas. Y bueno, antes de entrar al tema, nada más quería comentarlo para que si también tenían algún comentario que hacer al respecto. Edurne. No, la verdad es que yo me hice a un lado, no vi las imágenes de todo lo que estuviste compartiendo, nada más te estuve escuchando, porque sí es muy doloroso, ¿no? Leía el chat también mientras pasaban todas esas imágenes y justo, ¿no? Es muy difícil de ver. Y me gustó mucho lo que compartiste del ZLN, porque justo creo que es muy importante que como sociedad reflexionemos sobre la guerra, pero también sobre la paz, la importancia de la paz y de vivir en paz. Nada más eso. Gracias, gracias, mi querida Edurne Ingrucha. Bueno, yo tengo aquí la bandera palestina, porque en esta casa somos férreos defensores del pueblo palestino. Lo que estamos viendo es un genocidio en tiempo real. Como muchos que han ocurrido, solo que ahora tenemos la información y las imágenes para verlos. Siempre el eje occidental, Estados Unidos y Europa han, digamos, realizado este tipo de acciones con el objetivo, por supuesto, de lograr posiciones estratégicas, etc. Y aquí estamos viendo nuevamente cómo Estados Unidos defiende su base militar, que es Israel, porque eso es Israel, y para no perder posiciones en la región a costa de la vida de niños, mujeres, hombres también, por supuesto. Y sí, son imágenes muy terribles de ver. Twitter hoy en día uno lo abre y son imágenes de niños muertos todo el tiempo. Pero es muy bueno que haya información, porque esto se ha ocurrido muchas veces antes, y también es muy bueno que el mundo se alce, y que hayan marchas, y que hayan posiciones. Por ejemplo, estoy pensando en la de Petro, muy clara respecto de que esto es un genocidio, y que no importa que la embajada de Israel se enoje, y que no importa que Israel le deje de enviar armas, más que bueno que no envíen más armas, y me falta a mí un posicionamiento más fuerte aquí, desde México, independiente de la doctrina de no involucrarse, yo creo que aquí hay que involucrarse. Así que bueno, ahí lo dejo. Pues sí, además, pues son de las preguntas que uno quisiera hacerle también al presidente, porque sí toma posición, por ejemplo, en Bolivia, cuando pasó lo de Evo Morales, o en Perú, ¿no? Bueno, ahí ha sido una posición más fuerte, y si acá está habiendo un genocidio, pues por qué no tomar también una posición. Habrá que ver todas las presiones económicas y políticas que hay detrás de todo esto, para que los gobiernos se abstengan de hacer señalamientos que tendrían que ser de una naturaleza, pero crudísima, contra el gobierno de Netanyahu, pero no, se cuidan y hablan solamente para curar la paz, cuando tendría que haber una crítica fuerte e importante, porque ahí estamos hablando de un genocidio. Ya está por aquí también con nosotras y nosotros, nuestra querida Marta Olivia López. Marta Olivia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Perdón, es que se me empató ahí el YouTube con lo demás. Entonces, gracias, gracias, muy buenos días. Un gusto coincidir nuevamente con ustedes. Pues muchas gracias, mi querida Marta Olivia. Pues si gustan, vamos entrando también ya en materia. Tenemos este proceso interno que también nuestra querida Edurne quería abordar y platicar, porque bueno, pues ya para el 30, para el 30 de este mes, pues se definirá, se harán públicas los resultados. Es decir, estamos a 13 días de que se defina, pues quién será el candidato o candidata para contender, para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y para ocho gubernaturas. Además, tenemos en paralelo algunas elecciones también de orden local, como es en el estado de Tamaulipas. Así que, pues hay muchas lecturas que hacer al respecto. Tuvimos una tertulia con el doctor Hugo López-Gatell, donde nada más así de pasadita abordamos algo al respecto. Esto ya lo estaremos hablando en la siguiente tertulia que tendremos el próximo jueves pasado mañana en las siete y media de la noche, donde está usted cordialmente invitada e invitado para hablar también de estos escenarios políticos que tenemos, dilemas desde las izquierdas. Y lo hablo así en plural, las izquierdas, porque hay varias y hay que ver cómo se define cada una de ellas y en dónde está parado cada una y cada uno de nosotros. Edurne, Edurne Uriarte, ¿qué decir al respecto? Gracias, Ernesto. Pues, miren, a mí me gustaría empezar con la imagen que tiene Marta Olivia sobre el número de candidaturas que están en juego este 2024. No sé si la tengan por ahí, porque creo que es importante no olvidarnos, aunque estemos ahorita mirando hacia las gubernaturas o estemos mirando hacia las alcaldías, estamos hablando de más de 30 mil posiciones en toda la República. Es decir, todos los estados van a tener en algún nivel un tipo de movimiento político que es importante desde nuestros estados estar alerta a qué está pasando. En segundo lugar, también porque Morena es quien va a la cabeza de todas estas, en general, digamos, aunque en otros estados, en algunos estados no, sí va a la cabeza. Entonces, sí es bien importante en este partido movimiento, esa mera, no olvidar también que el partido tiene una serie de exigencias, tienen una serie de expectativas que han llevado a que los ciudadanos votemos por esa opción y que no deben nunca olvidarse de su papel de representación. Y nosotros, como ciudadanos, no dejar de exigirla. Entonces, por ahí quería empezar, ¿no? Por un llamado ciudadano a no olvidarnos que todo esto está sucediendo, que está sucediendo en todos nuestros estados y que es más importante todas las realidades que estamos viviendo en cada estado que las negociaciones partidistas que también, pues, quizá comentaremos en esta ocasión o después. En la Ciudad de México ya tenemos cinco candidatos, precandidatos o corcholatas de la Ciudad de México, como los quieran llamar. En realidad son más, creo que son más de 30 los que pasaron esta ronda, pero, digamos, los cinco punteros son Clara Brugada, Mariana Boy, Hugo López-Gatell, Omar García Harfuch y Miguel Torruco, que se incorporó hace unos días. A mí me queda todavía la duda de, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y una de estas es, ya tienes cuatro candidatos o cuatro punteros aceptados y en los últimos días eliges meter a uno más. Si Clara en una entrevista comentó algo que de las ponderaciones y de las encuestas y que los encuestadores les dijeron que era mejor tener a seis, no sé qué, el caso es que queda en cinco y yo no entendí la verdad esa explicación, no veo el sentido de, en medio de un proceso, agregar una figura más. Entonces eso invita a pensar en respuestas, pues desde el sospechosismo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues es para dividir más el voto, qué sé yo. Yo la verdad ahí no, nada más, digamos, comento que ante la falta de información, pues invita a un montón de sospechas. Entonces yo quiero plantear como tres miradas posibles del momento en el que estamos actualmente y lo voy a dejar allí para seguir desarrollando. Uno sería mirar a los medios. Por un lado tenemos el corporativismo de la desinformación, así he decidido llamarlos. Reforma, TV Azteca, Ciro Gómez Leiva, todos esos periodistas de la desinformación, que claro, lo que tienen es toda una agenda, al menos en la Ciudad de México, en contra de algunos candidatos y a favor de otro, ¿no? Y evidentemente en contra de Morena. Entonces ahí hay mucho que discutir, pero también están pasando cosas en la cancha pro AMLO, ¿no? O pro este gobierno, donde también tienes a una serie de medios de comunicación que están favoreciendo a unos y otros, ¿no? Bueno, justo ayer en la noche que Ernesto estuvo en el programa de Mirada Crítica, ajá, tú comentabas el programa de Sabina Berman, ¿no? Donde ya de entrada lo que hacen es perfilar a dos y a los otros dos o tres los dejan fuera. Entonces a mí me parece que todo eso nosotros como ciudadanos debemos reflexionarlo y debemos pensar también qué nos están diciendo los medios con los que nosotros sentimos mayor afinidad, qué está pasando allí. Entonces esa sería una mirada, la de los medios. Otra sería hacia el partido, no nada más hacia la oposición, porque también hacia el partido estamos viendo que hay una inclinación a favorecer más a unos candidatos que a otros. Entonces tú ves, por ejemplo, una cargada en los mítines hacia dos candidatos, particularmente Harfushi y Claudia, y luego ves otros candidatos que están completamente abandonados. Bueno, ¿qué está haciendo Mariana Boy? No tenemos idea. Hugo López-Gatell, pues yo ahí además confieso que soy militante, partidista, súper pro-Gatell, y yo hablo completamente desde allí. He podido ver más de cerca cómo lleva su rutina diaria, cómo va la gente en un espíritu muchísimo más ciudadano, no he visto, gente del partido no he visto, banderas no he visto, gorras. Entonces, de que se puede hacer un activismo ciudadano, definitivamente se puede hacer, ¿no? Entonces ahí también hay otro tema que discutir entre hasta dónde conviene que el partido participe y de qué manera también eso posibilita o inhibe la actividad ciudadana, ¿no? Y finalmente la mirada a las encuestas, porque en las encuestas también están pasando cosas, ¿no? Nosotros vimos en las encuestas para el proceso de Claudia y de Ebrard y de todos los candidatos de ese tiempo, como cierta congruencia y cierta consistencia en las distintas encuestas, ¿no? Como un proceso muy limpio en ese sentido que pues hizo todavía más difícil negar, digamos, los resultados ya finales, ¿no? Aquí en las encuestas lo que tenemos es que una semana ponen, o sea, todavía sigue apareciendo Mario Delgado en unas encuestas, Agatel en otras ni siquiera lo mencionan, entonces está como todo muy turbio, no está limpio en cuanto a lo que están promoviendo los medios de comunicación. Entonces ahí también creo que hay un análisis político, además de posiblemente técnico, de cómo operan esas encuestas en tiempo y que define que esas cosas sean como están sucediendo, ¿no? Pero bueno, yo cerraría con estas tres ideas como guías iniciales y únicamente una reflexión final y es que estamos viendo desde Morena una tensión muy fuerte entre el pragmatismo entendido como definición de diccionario, no de teoría política, ¿no? El valor práctico de las cosas para un fin, ¿no? O sea, entendido de esa manera, ¿qué decisiones tomo para llegar al fin que es conquistar la gubernatura en este caso, no? Frente a toda una ideología, todo un movimiento que te trajo al gobierno y entonces hasta qué punto pondera sostener tu posición en el gobierno a costa de tu militancia, a costa de tu ideología, a costa de tus principios y a que hasta de todo eso que has querido defender, que es que eres un gobierno de izquierda, ¿no? Y que vas a cambiar ciertas actitudes. Entonces, bueno, dejo ahí como esto, esta primera lectura. Ya, gracias, gracias mi querida Edurne. Ingrid Tuchelles, Ingrucha, ¿cuál es tu mirada también de este proceso? Que también estás dándole mucho seguimiento. Sí, no, y bien enojada yo. Yo no soy gatelista ni clarista, o sea, cualquiera de los dos me parece que son buenos candidatos. Pero sí estoy muy enojada con la situación de Harfuch, ¿no? Entiendo que sale primero en las encuestas y que es seguro, etcétera, etcétera, pero el perfil de Harfuch es un perfil totalmente de derecha. Y eso uno lo puede pesquisar, y no estoy para nada apelando a sus familiares, sino que simplemente a su gestión, a lo que él mismo ha dicho. No sé si tuvieron oportunidad de ver esa entrevista que le hicieron en El País, una entrevista muy a modo, además hay que decirlo, me llama la atención. Ahí podemos apelar a lo que Edurne está claramente diciendo, cómo los medios de comunicación están con ciertos candidatos. La entrevista del país, que es una entrevista sumamente simpática y amorosa con Harfuch para que él se exprese, tan simpática y lo más divertido de todo es que ni siquiera con ese tipo de entrevistas Harfuch es capaz de dar, digamos, o tener una narrativa que convenza, sino todo lo contrario. Hay unos pedacitos de la entrevista que andan dando vueltas, que son nefastos, como por ejemplo cuando él dice que quiere que la izquierda radical, no sé a qué se refiere con izquierda radical, yo me imagino que se refiera a la izquierda. Así habla una persona de derecha, además, que la izquierda radical abrace a policías y militares. Yo ni le doy flores ni abrazo a nadie de las fuerzas opresoras, digamos, porque izquierda cualquiera. Entonces, él está apelando a una cuestión bien curiosa, como hablaría cualquier persona de derecha, por eso digo, fíjense las palabras que usa, y por lo tanto, a mí, yo realmente no entiendo, o sea, entiendo el pragmatismo, pero no entiendo cómo es posible que Morena, que se dice progresista, insista con este candidato. Insista a tal nivel de que a mí me consta que la estructura está absolutamente con Harfuch, toda la estructura, y por eso vemos a René Bejarano, digamos, alzándole la mano a Harfuch, por eso vemos todos estos meetings con playeras de Morena, espectaculares. El amigo de Alejandro. El amigui. El amigui de Alejandro. Uh, jale, no. O sea, imagínense, René Bejarano, Dolores Padierna, o sea, miren las personas que están apoyando a Harfuch, pero a su vez, René Bejarano tiene las estructuras, o sea, por eso digo, fíjense cómo el partido está con sus estructuras de votantes apoyando 100% al policía. Le hacen esta cuestión de, que es patético, ¿no?, esta proyección como de Batman, ahí en el Monumento a la Revolución, una vergüenza, ¿no?, porque ahora es el Batman de la ciudad, igual que Mancera, o sea, están apelando a la misma cuestión securitaria del que nos va a salvar de los malos, que también es muy fascista, muy de derecha eso. Y por lo tanto vemos, ¿no?, que la estructura está ahí. Eso es muy evidente, a mí también me han contado, ¿no?, que la estructura está operando a favor de Harfuch. Sabemos que, además, tiene el apoyo de Claudia y de Rosa Isela, quienes fueron, digamos, quienes le alzaron la mano inicialmente, y ahí viene toda esta cosa. ¿Rosa Isela también? Sí, de hecho Hernán Gómez lo dijo en una entrevista, hace poquito, donde él, creo que con Julio Estillero, la entrevista de Hernán Gómez con Julio Estillero, ahí dice él que es Rosa Isela quien está, digamos, operando a favor de Harfuch. Y, bueno, el mismo Hernán Gómez es el que se ha encargado, digamos, de mostrarnos todas estas entrevistas que ha dado el país, a mostrar también cómo está operando toda la estructura a favor de Harfuch. Entonces, sumamente preocupante. Lo más probable es que Harfuch va a ser la persona elegida, así al menos lo plantea la gente que está adentro, a mí me asusta profundamente. Y, a su vez, tenemos a Gatel y a Clara, que son excelentes posibilidades, ¿verdad? Realmente de izquierda, digamos, ¿no? O sea, sí son de izquierda. Donde les dieron un tiempo sumamente limitado para hacer su campaña, porque ahí también uno dice, a ver, a Harfuch lo conoce todo el mundo porque estuvo en la ciudad, a Clara no la conoce todo el mundo. Gatel sí, pero también necesita tiempo para armar su campaña. Y les dieron súper poco tiempo. O sea, es una cuestión bien injusta, ¿no? Y, por otra parte, el tema de los medios de comunicación, si se fijan, los medios de comunicación hegemónicos están con Harfuch. También es algo preocupante. Cuando ustedes vean Radio Fórmula, o vean Al País, o vean todos estos medios en general que son un poquito virados hacia la derecha, cuando vean apoyando a Harfuch, bueno, hay que preocuparse, ¿no? Porque eso quiere decir que hay ciertos intereses que están contentos en que sea ese el candidato. Entonces, ahí es donde hay que tener una mirada. Y aquí, para terminar, yo solamente me preguntaría, bueno, ante esta situación que yo la veo un poco desesperada, porque no me imagino la ciudad con este policía, y además me preocupa profundamente el camino hacia la presidencia, el 2030 de Harfuch, considerando cómo está la institución militar instalada en el país, tener un presidente de policía, realmente yo creo que va en directo al buquelazo. Entonces, me preocupa, ¿no? Y digo, bueno, dado eso, no sé si entre Clara y Gatell, por ejemplo, hubiese la idea de que alguien se baje en favor de alguien, porque además estos dos candidatos se roban votos entre sí. Sí. Entonces, si esto sigue tal cual como está, lo más probable, y yo les aseguro aquí, es que Harfuch va a ser el elegido, por estas encuestas que además de la opacidad ya hemos hablado lo suficiente, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, 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 mi querida Ingrid. Pues sobre esto mismo también, mi querida Marta Olivia, yo nada más añadiría a lo que señaló ahorita Ingrid, es que yo no, en esta lógica de cómo funciona Morena para elegir a sus candidatos y candidatas, más la lógica de cómo se va a definir si es hombre o mujer el que va a ser candidato o candidata, pues no le veo necesariamente utilidad a que uno se baje pensando en Gatell o en Clara Brugada, sino que más bien yo lo pensaría, esa es mi lógica ya, tú nos dirás también la tuya, mi querida Marta Olivia, que si se siente que está más arriba a Clara Brugada, pues que se le impulse a Gatell para que se pueda hacer segundo, o si está más arriba a Gatell, que se le impulse a Clara para que sea, de tal manera que si se elige que sea hombre, pues sea Gatell, y no el segundo que sería Harfush, ¿no? Este, y si es mujer, pues todos queremos que sea Clara, no turning back, este, pero bajarse uno, pues imagínate que se baja Clara, ¿no? Se baja Clara y entonces, y se elige que sea mujer, entonces queda Mariana Boy, no, este, o si, o si es al revés, ¿no? Se baja Gatell y entonces que se designa que en la Ciudad de México va a ser hombre, pues va a ser Harfush. Por eso yo he planteado en esta lógica de cómo están, cómo funciona este sistema kafkiano electoral y partidista, pues que, que no importa quién queda primero o segundo, si es Clara o Gatell, o Gatell y Clara, no importa, lo que importa es que Harfush sea tercero en estas encuestas, para que no tenga posibilidad, desde mi punto de vista, salvo que haya algo que me esté perdiendo, que no esté entendiendo bien. Pero bueno, ahí están todos estos contextos que nos ponía también escenarios, que nos ponía Edurne y que nos pone también ahorita Ingrid, ¿cuál es tu mirada al respecto? Sí, este, yo me voy a ir un poquito más para atrás, pero un poco para entender este contexto, este, y llegar a la foto de ayer, una foto que por ahí mandamos al grupo. ¿Qué significa? Este, Claudia Sheinbaum ha realizado, pues, un mes de giras por el país en dos fases y con la sombra de Marcelo Ebrard muy cercana. Y voy a recuperar esta parte de Marcelo Ebrard. Una, una parte de la gira fue el, pues, el eslogan era la esperanza que nos une. Y otra, pues, es ya la firma de los acuerdos de unidad por la transformación. Y me parece que, en segundo lugar, esta imagen que se dio a conocer ayer, que estuvieron ahí, es la foto más significativa donde la dirigencia morenista firmó un nuevo acuerdo de unidad. Ahora hay unos que dicen 53, otros 54 aspirantes finalistas para participar en las encuestas para los ocho estados y el gobierno de la Ciudad de México. Y me parece que es importante porque, precisamente, quien se baja, quien se queda, quien gana, es firmar ese acuerdo de unidad. Bueno, y ya lo vimos con las corcholatas, todo el mundo firmaron, y, pues, Marcelo judicializó el proceso. Es decir, no garantiza nada que estén ahí. Y, bueno, dada las, ahora sí que no es por denostar, simplemente es poner en contexto que, a pesar de que se firman convenios, pues, hay acuerdos y civilidad y todo lo demás, pues, simplemente no se llega, no se llegan a respetarlos. Y eso es lo preocupante en un partido como Morena. ¿Por qué? Pues, porque los de enfrente están peor, pero si se dejan un poco, puede haber sorpresas en estos estados. Y, entonces, de ahí me quiero yo ir a paso a esta situación de cómo Morena ha estado trayendo a gente de otros partidos y que han sido impugnados en los estados. Estoy hablando de Romel Pacheco, Yucatán. Estoy hablando también de Jorge Carlos Ramírez Marín, que anoche se bajó ya de la contienda para darle espacio al guacho para Morena. Y esto me lleva a qué tan pragmáticos pueden ser para avanzar en estas elecciones. Nada garantiza, nada garantiza que las adhesiones sean automáticamente votos a favor de Morena, porque muchos de ellos suman, suman negativos. Y voy a referirme al caso de Sinaloa. Ahí, pues, ya se acabó de pulverizar al PRI. Hay exdirigentes y exalcaldes que ha sumado Morena en el último mes. Y lo más llamativo no fueron precisamente las adhesiones, sino las rechiflas que les dio los fundadores de Morena en estos lugares, en Sinaloa y en Oaxaca. En Oaxaca tenemos el caso claro con Eviel Pérez Magaña, ex candidato a gobernador, ex senador del PRI. Y en el caso de Sinaloa, un exalcalde quien fue acusado junto con otros funcionarios con más de 40 denuncias penales por temas de corrupción. Así que es preocupante. Si bien estas adhesiones han sido importantes en términos mediáticos para la foto y lo demás, no hay sumas automáticas de votos. Es decir, no hay transferencia directa de votos o simpatías. Esto me parece que es lo preocupante. Y que en el caso de la Ciudad de México está, pues, muy complicado, porque aunque ya se está vendiendo la imagen de García Harfuch como el superpolicía, que ya lo hemos dicho en otro momento, como la solución a la Ciudad de México, y a mí me preocupa más cómo se mueven los medios para echar bola a favor de García Harfuch. Es decir, y ese echar bola entre gitanos no nos leemos la mano. Sabemos que esto tiene que ver con pesos y centavos, que tiene que ver con apoyo. No es, ayer mismo rápidamente yo andaba buscando una entrevista con un dirigente sindical que paró 14 días la educación en Tamaulipas, casi cerca de un millón de estudiantes sin clases por los caprichos de este dirigente, y me dice la persona enlace, ¿lo vas a golpear? Le dije, lo voy a entrevistar. O sea, simplemente una entrevista es una entrevista. No, es que tú vas a golpear. No, yo voy a preguntar. Entonces, me parece que en esas preguntas como la del país de ayer, o sea, perdón, ahí yo no le veo nada, le veo, pues, muy dócil, muy suave, muy en la construcción de la imagen, hacerle algo muy terso. Y esto no es gratis. No es gratis, aunque pudieran decirlo, y esto me parece lo más preocupante de todo. Y bueno, hasta aquí me quedo. Gracias, gracias, Marta Olivia. Edurne, ya te veía ahí que casi le hacías así, así que arráncate. Primero les voy a enseñar mi cubrebocas de gatel, miren. No, no, bueno, tú sí ya te engatelaste. Es que Edurne es la generalísima de campaña de gatel. Se anda repartiendo hasta volantes. ¿Se te vio, Edurne? ¿Se te vio? ¿En serio? ¿Repartiendo volantes ya? Órale. Pensando gente, cómo no, pero este es de la pandemia, miren. Ok. Rayo sanitizador. Bueno, yo quiero retomar primero algo que, un par de cosas que dijo Marta Olivia, sobre la importancia del contexto, ¿no? De qué está pasando en Morena. Y ahí tenemos dos situaciones importantes que ya mencionó ella. Yo nada más quiero profundizar un poquito más. Por un lado, bueno, Claudia ya es la operadora política de Morena. Eso es lo que está sucediendo. Es la operadora política principal de Morena. Y junto con Mario Delgado tienen que resolver una serie de cosas y hacer una serie de negociaciones. Entonces, por un lado, tienen estos treinta y tantos mil posiciones que tienen que negociar a lo largo de toda la República y tienen principalmente ahorita las gubernaturas. Entonces, allí hay muchísimas alianzas que tendrán que hacer y decisiones internas que tendrán que revisar, que ponen en, digamos, que de alguna manera ayudan a explicar todo ese pragmatismo de invitar a todas estas personas impresentables al partido en el espíritu de quién está tomando esas decisiones que cree que todo ese pragmatismo es el correcto, al menos en la Ciudad de México, para ganarla. Porque uno de los discursos, una de las explicaciones que he estado escuchando es que a la Ciudad de México, pues sí, claro, le faltó atención, ¿no?, para ganar la candidatura, para ganar las alcaldías en el dos mil veintiuno y demás. Pero al interior del partido no terminan de escuchar que gran parte de su problema es que presentaron muy malos candidatos. O sea, invitaron a que la gente votara por Dolores Padierna en la alcaldía Cuauhtémoc y no quieren escuchar, bueno, al menos públicamente no lo quieren aceptar, que la razón por la cual perdieron la alcaldía Cuauhtémoc se llama Dolores Padierna. Eso es así. O sea, tú escuchas a la gente que anuló su voto, que eligió no ir a votar. ¿Qué pasó? Dijo, yo no quiero a esta persona, ¿no? Alex, con todo respeto, ¿eh? Digo. Entonces, digo, yo siento que la unidad en la izquierda y la unidad en el partido se construye en la discusión, en la crítica sana, ¿no? Porque si no es quédate callado y no digas nada y entonces ahí pues estamos generando soldados, no estamos generando izquierda. Entonces, yo creo que eso es muy importante recalcárselo al partido. Buenos candidatos van a evitar que entre gente como Sandra Cuevas, punto, ¿no? Y la otra situación es la de Brad, justo que mencionaba Marta Olivia. Hace algunas semanas comentaba que pues esa era la primera decisión de operación política que iba a tener que resolver Claudia con el partido. Pues yo le sigo dando seguimiento a ese comentario para ver hacia dónde va y sigo sin entender cómo se va a resolver esa situación porque finalmente es algo que tienen que resolver Claudia y el partido. El comité de ética creo que ya no entiendo muy bien si todavía está en manos del comité de ética o Marcelo ya lo llevó al tribunal electoral, pero ahí hay todavía un punto flaco en Morena y que tienen que resolver, ¿no? La inconformidad de la que hablaba Marta Olivia es muy importante porque justo yo estaba leyendo que además de la Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato, Puebla, hay varios estados que tienen muchos reclamos hacia todas estas negociaciones y yo veo algo muy peligroso y es que Morena va a terminar gobernando con la derecha. A este paso, Morena va a terminar gobernando con la derecha y va a ser el partido de la derecha. O sea, si seguimos así, si no ponemos una pausa y si no logramos contener en ese pragmatismo la visión de izquierda, los principios, las razones que nos trajeron acá y discutir cómo opera este sistema de partidos, pues lo único que va a pasar es que Claudia va a hacer la transición hacia la derecha otra vez. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y finalmente nada más quería agregar algo sobre el proceso de encuesta porque ayer estaba escuchando que, bueno, viendo en unas entrevistas y unas notas que hubo una reunión que es justo la imagen que comentó Marta Olivia donde se habló sobre la encuesta y decían que iba a haber dos encuestas espejo que los resultados se entregan el día 30 y están ahí todavía negociando el tema de la paridad. Desde Morena siguen hablando de cuatro mujeres, cinco hombres, pero yo espero que sean cinco mujeres, cuatro hombres. Si son cuatro hombres, que uno sea la tel, por favor. Si son cinco mujeres, que sea Clara, por favor. Y yo coincido plenamente con lo que, con la mirada de Ernesto. Yo lo he compartido, he compartido una mirada similar en las redes sociales. No tenemos que sacrificar a nuestros candidatos de izquierda. Tenemos que fortalecer a nuestros candidatos de izquierda para debilitar a los candidatos que no nos gustan. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso estoy volanteando, ¿ya ven? Entonces, bueno, pues nada más eso. Bueno, gracias, gracias, mi querida Edurne. Ingrid, si quieres añadir algo más también sobre el tema para que ya después vamos a pasar al que sigue. Sí, cortito. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edurne en el sentido de esta frase muy rotunda y muy fuerte de Morena va a terminar gobernando con la derecha. Efectivamente, todo aquello que se quiso eliminar, todo aquello contra lo cual se luchó tantos años, ahora lamentablemente está incorporándose. Y eso es algo que uno se pregunta, bueno, aquí hay algo que no está funcionando, pero que es como de base, ¿no? Que tiene que ver con la ideología. Es decir, ¿cómo tanto pragmatismo como para presentar candidatos así de impresentables y de derecha claramente, ¿no? ¿Cómo tanto pragmatismo para incorporar gente del PAN, gente que es súper traidora? O sea, yo entiendo que quieran mayorías parlamentarias, pero ¿quién les dice realmente que esa gente va a votar con Morena en el futuro? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo tanta ingenuidad? Más bien le está dando poder a gente que no tiene que darle poder. Eso es muy riesgoso. Y siento que, claro, como un movimiento que está partiendo, ¿no? Y que está como gestándose, quizás tienen muchas inseguridades y sí quieren como instalar, ¿no? La transformación como algo muy rotundo. Pero en ese instalar yo siento que se están perdiendo. Y se está perdiendo el norte y la visión original que era muy clara, ¿no? Ideológicamente, desde el punto de vista de lo que planteaba el presidente López Obrador. Y como dice Durne, tienen buenos cuadros, no es necesario meter a este policía. Y fíjense que si ustedes ven las encuestas, hay una encuesta del Universal que da mucha risa. Por favor, véanla, porque incluso está como la gente que tiene menos votos está arriba en la imagen que los que tienen más votos. Es absurda, ¿no? Pero en esa misma encuesta a modo del Universal, uno también puede darse cuenta de que Clara Ogatel, con lo que tienen hoy en términos de votación, sigue ganándole, digamos, a Taboada o a Margarita Zaval o a quien sea. Entonces, no es necesario, ¿no? Al final, si uno piensa, no es necesario un policía. Si tú sacas a Hartford de la ecuación, van a ganar la ciudad igual. Entonces, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué? Y, bueno, con eso lo dejo. Ya, gracias, gracias, mi querida Ingrid. También, Marta Olivia, ¿con qué cerrarías con respecto de este tema? Y que sí, vaya que yo recuerdo, no sé si recordarás también cuando fue las elecciones pasadas y que, pues, varios éramos críticos de que si estaban, habían registrado a esta señora Clara, no sé qué, ahí en Nuevo León, Clara Luz. Clara Luz. Y así, varios candidatos y candidatas impresentables. Nos decía, me acuerdo, la gente de Morena, recuerdo que tuve una mesa en ese entonces cuando todavía me querían el fisgón y Pedro Miguel. Recuerdo que me decían, bueno, es que no dio tiempo. O sea, porque apenas estamos gestando, gestando, organizando el partido, se está organizando, no dio tiempo y, pero bueno, pues ahorita lo que se pide es unidad. Y ya después para las siguientes ya veremos, ya estaremos corrigiendo eso. Y no solamente no vemos que lo hayan corregido, sino que incluso lo han agudizado. Y estas declaraciones que tuvo Rafael Barajas, el fisgón, en el programa de Sabina Berman, y que vamos a pasar ese fragmento de video en la videocharla, en la tertulia que tendremos con Gatell, porque queremos abordar el tema a profundidad. Si bien acordamos con Gatell que, pues sí, él no puede atacar ningún integrante de su partido y se entiende por códigos éticos y desde donde está parado que no. Pero sí una reflexión desde las izquierdas de, bueno, ¿y cómo paramos esto? Y estas, ahí se van a escuchar varias declaraciones de Rafael Barajas, el fisgón, que, uff, Sí, de veras, uno lo escucha y dice, viejo, es tiempo de retirarte. Cuando llegas a ese punto, es tiempo de retirarte y dejar que venga otra corriente con una mentalidad distinta y no que nos vengan a repetir las pesadillas que de por sí ya padecemos en términos de este sistema político electoral. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Con qué cerrarías sobre este tema, mi querida Marta Olivia? A mí me parece que lo que dice Durne es fundamental. Morena debería enfocar todas sus baterías por fortalecer a sus figuras de izquierda, a las figuras que, que sí han leído, que sí han estado, que sí se han formado en la lucha social desde ahí. ¿Por qué? Porque si no se va a seguir privilegiando, Clara Luz Flores, es el nombre de esta coahuilense que compitió por la gobernatura de Nuevo León, y que ahora es secretaria del Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional. Entonces, creo que esa, yo me quedaría con esa parte, fortalecer desde ahí. ¿Por qué? Porque si no va a haber muchos, este, Lili Tellez, Romel Pacheco, Ramírez Marín, es decir, ¿por qué? Porque le apuestan a los votos, creen que en automático van a llegar los votos en cascada, y me parece que eso puede deteriorar a Morena en el futuro, y no en el futuro, en el futuro inmediato. Acá en Tamaulipas tenemos el caso de gente que ha renunciado, había un personaje, un exdiputado, que era de Movimiento Ciudadano, era independiente, luego se fue a Movimiento Ciudadano, luego se vendió a cabeza de vaca con el Partido de Acción Nacional, y ahora está en Morena. Obviamente, ahora que en la última gira de Claudia Sheinbaum por Tamaulipas se tomó la foto, se tomaron todos con Mario Delgado, con él, es una burla, es una burla porque es un cuate que no tiene ninguna convicción ni ideología, y luego resulta, no lo dudemos, que ese tipo de personajes vayan a ser candidatos a diputados locales, federales, como decíamos, hay más de 35 mil cargos, 35 mil cargos que se van a disputar en el próximo 2024, aquí tenemos la numeral exacta, 35 mil 702 candidaturas, y es grave porque esto puede, a ver, suena feo, pero bueno, ahí está el caso del PRD, o sea, es un chiste, y hacia eso se puede ir moviendo Morena si no fortalece sus cuadros, si no, y si se dejan llevar más por el pragmatismo, por creer que en automático van a ganar votos, yo pienso que es eso, es simplemente el caso de Sinaloa, dices, hay un personaje que estuvo impugnando, ahora mismo, el presidente del Consejo Político Estatal en Tamaulipas, es un personaje que hizo campaña por MID en 2018, y que hablaba pestes de Morena, hablaba pestes del presidente López Obrador, y ahora es subsecretario en el gobierno estatal, es una vergüenza, y esas vergüenzas las vamos a tener en muchos, habría que hacer una revisión, y sería un trabajo bien interesante, de los 23 estados, cuantos realmente son cuadros fundadores de Morena, y la Ciudad de México es el pretexto perfecto para decir, este policía no tiene nada que ver, es el, yo decía ayer, es el discurso buena ondita, progre, que el, como habla él, y que ha criticado el presidente López Obrador, entonces, ¿por qué apoyar, por qué estar detrás de una candidatura así? No soy gatelista, no soy clarista, simplemente me aterra la idea de que un policía, así sea un super policía, sea jefe de gobierno de la Ciudad de México, y con eso cierro. Gracias, gracias, mi querida Marta Olivia, vamos, vamos contigo, mi querida Ingrucha, para abordar, tenemos unos 15 minutitos, y tengo que salir corriendo del programa, porque tenemos otro compromiso, así que, con la mesa estaríamos cerrando, y, pues, para hablar, precisamente, de este proceso electoral, el que se padeció, ya no voy a decir, el que se padeció en Ecuador, que vaya pesadilla, pues, ganó la derecha, ganó la derecha, cuando la candidata de la izquierda, en la elección previa, pues, había estado arriba por 10 puntos porcentuales, y de pronto, pues, perdió en la elección, digo, si bien, no son todos los años, los cuatro años, de gobierno, son menos de dos, y después ya vendrá la siguiente elección, pues, lo que sucedió en Ecuador, y lo que está por suceder en Argentina, como dice el clásico, Aynanita, Aynanita, ¿qué decía al respecto, Ingrid? Bueno, por eso mismo somos tan enfáticos en insistirle a Morena que no se derechice, porque efectivamente en Latinoamérica vemos que el poder de la derecha ahí está, no se ha ido, lamentablemente, la situación en Ecuador, y lo voy a hacer sumamente rápido, pero para que la audiencia tenga más o menos un contexto, tenemos que Ecuador, cierto, estuvo en el correísmo, lo que se llama correísmo, es decir, digamos, mandatado por Rafael Correa desde el año 2006, ¿ya? Y hasta el 2017. Fueron casi 10 años, un poquito más de 10 años, en que este presidente, Rafael Correa, recibió este país con muchas opciones de poder refundarlo y efectivamente lo refunda, ¿no? Él instala el progresismo en Ecuador, antes de Rafael Correa, Ecuador realmente era muy caótico, habían tenido siete presidentes en un periodo de 10 años, imagínense como más o menos lo que ocurre en Perú, y llega Correa e instala en estos 10 años un progresismo, arma un Estado bastante grande, robusto, ¿no? Con todo lo típico de la izquierda, ¿no? Es decir, que los derechos sociales estén financiados y asegurados por el Estado. Él fue reelegido tres veces durante el año 2006, 2009 y 2013, ganó referéndum, es decir, estuvo bastante, digamos, tuvo mucha aprobación durante los años en que estuvo, sin embargo, su gobierno se fue desgastando, ¿no? De hecho, el país, por ejemplo, tuvo muy buenos índices de crecimiento durante este periodo, a diferencia de Latinoamérica, creció muy rápido, la pobreza se disminuyó, un poco lo que está pasando acá en México con el gobierno de López Obrador, ¿no? Cuando la pobreza, por ejemplo, se modifica, está un poco mejor el país en lo económico, etcétera. Sin embargo, obviamente, en esos diez años no alcanzó a resolver algunos problemas estructurales y recuerden que el neoliberalismo siempre está ahí, a la vuelta de la esquina y por lo tanto lo que ocurrió en Ecuador fue que Rafael Correa finalmente empezó a pelearse o a tener muy malos vínculos con ciertos movimientos sociales como el movimiento indígena, por ejemplo, con los movimientos ambientalistas, por la oposición de los indígenas al extractivismo, ¿cierto? A ciertas políticas agrarias que él quiso instalar y se produjo una brecha, ¿no? Con los movimientos como el ambientalista, criminalizó la protesta popular, militarizó los territorios y aquí, ojo, para no repetir el mismo ejemplo, ¿no? Con los movimientos feministas también tuvo muchos problemas porque muy machista él, ¿no? Decía algunas cosas que eran muy impropias o, por ejemplo, no quiso legislar respecto al derecho al aborto, también tuvo una muy mala relación final con los medios de comunicación y todo eso hace que quien sea elegido como continuador de este correísmo del 2017 sea Lenín Moreno. Lenín Moreno es lo peor que le ha pasado a Ecuador porque si bien inicialmente viene como con una agenda que parece ser una continuación, él se pega un viraje al neoliberalismo en dos segundos y medio, ¿no? Y por lo tanto él empieza un proceso que se llama en Ecuador la descorreización que es básicamente desestructurar el Estado pensando que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible y desde ese concepto de la descorreización también empieza una guerra judicial que también nos resuena porque una vez más los poderes judiciales siendo utilizados para votar presidentes y movimientos sociales tanto así que empieza una persecución contra Correa ¿cierto? Encarcelan al vicepresidente del partido a Rafael Correa le ponen 54 procesos judiciales y lo sentencian a 8 años por algo que le ponen influjo psíquico imagínense qué puede ser eso y muchos de los que fueron parte del partido de Rafael Correa que se llama Revolución Ciudadana ahora están incluso en México están todos exiliados les recomiendo mucho la entrevista que da Gabriela Rivadeneira ayer en Maíz y Mate este programa de Pide Página donde ella explica un poco qué es lo que pasó ¿no? y qué es lo que está pasando ahora lamentablemente Lenín Morena elimina todo ¿cierto? desestructura el Estado elimina el Ministerio reduce el Estado al mínimo baja los presupuestos y lo continúa otro señor muy fatal que se llama Guillermo Lazo en 2021 que es un banquero imagínense con las mismas políticas estas de gerenciar digamos el país y se va radicalizando esta derecha y se va convirtiendo en un gobierno de las élites ¿no? hoy en día Ecuador de pasar a ser un país sumamente en vías de desarrollo y súper bien en la región ha pasado a ser el país más inseguro del continente más de 5.000 muertes violentas 20 atentados a políticos ustedes mismos vieron que en la última digamos elección hubo incluso un candidato presidencial asesinado y por lo tanto en este clima la Asamblea Nacional le sigue un juicio político a lazo quien se adelanta para no ser destituido disuelve esta Asamblea y llama a elecciones anticipadas y las elecciones anticipadas son las que vimos recién ¿no? hoy en día hay una crisis migratoria hay una crisis de inseguridad económica muy grave y en este proceso electoral anticipado que va a ser por un periodo muy corto que como bien dice Ernesto ¿cierto? quien estaba del lado del correísmo era Luisa González que es una muy buena candidata sin embargo todavía no se resuelven algunos temas que tiene pendiente el correísmo con estos movimientos sociales y no ha logrado levantar esas bases y por lo tanto sale elegido este señor que vemos a la derecha que se llama Daniel Novoa un empresario joven neoliberal que se impone con el 52% de los votos por sobre el 48% de la correísta Luisa González o sea hay una diferencia pequeña su origen el origen de él son las élites económicas es hijo del cinco veces aspirante Álvaro Novoa que además es dueño de grandes corporaciones es la continuidad de este gobierno empresarial que protege a las élites económicas y por supuesto él viene con todo un marketing ¿no? es el presidente más joven tiene 35 años ha vendido una imagen como mediática que sí pegó y lamentablemente el correísmo no logró levantar al electorado lo bueno es que este va a ser un mandato corto las elecciones extraordinarias digamos lo van a dejar solamente algunos meses en mayo del 2025 vienen nuevamente elecciones y esperemos esperemos que el correísmo logre en este tiempo convencer digamos a los movimientos sociales que principalmente son quienes podrían levantar nuevamente este movimiento ya gracias gracias mi querida Ingrid pues también mi querida Edurne también cuál es tu balance de estos procesos que se están viviendo en América Latina particularmente ahorita lo que es en el proceso electoral de Ecuador de Argentina ya en otro momento tendríamos que hablar también de Bolivia porque hay una fractura también con el presidente Lucho Arce con el movimiento y el partido más con Evo Morales esa es otra historia de precisamente señalamientos como los que dice ahorita Ingrid de derechización de parte de algunos presidentes hay un señalamiento así con Lucho Arce ya estaremos hablando en otro momento al respecto pero ahí viene Argentina con ese proceso que hay Nanita si queda el que menos queremos que quede mi querida Edurne Sí gracias Ernesto yo voy a empezar con una frase dominguera que ya más o menos he dicho esto el día de hoy pero el pragmatismo es el olvido de la lucha ciudadana para mí es así de simple ¿qué está pasando? a mí me sorprende muchísimo ver que en estos cinco años que para mí era como la ilusión de empezar a ver crecer y ver nutrirse los gobiernos de izquierda en América Latina en realidad estamos teniendo unos virajes horribles como el caso de Argentina o como el caso de todo lo que nos cuenta Ingrid en Ecuador yo como no sé tanto de la coyuntura quisiera traerlo un poco a México porque mucho de lo que estuve leyendo y tratando de documentar ayer a mí me hacía mucho eco y me resonaba mucho en los procesos que estamos viviendo como ciudadanos también internamente ¿no? y cómo esta sociedad está dividida entre correístas y anticorreístas que ese es básicamente los dos grandes bloques y dentro de eso hay un tema de mucha violencia en la discusión en la conversación cotidiana y ciudadana tanto con los medios como con las personas de por qué votaste por Correa por qué no votaste por Correa y siento que hay una yo me espejé mucho en eso como en la ciudad de México en el país estamos viviendo también mucha violencia entre quién vota por AMLO quien no vota por AMLO entonces yo creo que ese es un fenómeno mucho más que cotidiano creo que es algo muy importante que tenemos que cuidar y que tiene que ver con cómo empezamos esta mesa tenemos que dialogar sobre la violencia pero también sobre la paz tenemos que aprender a generar crítica sin que esto signifique división o violencia o agresión en el caso específico de Novoa yo veía dos temas que me parecían muy interesantes uno bueno tres muchos pero bueno uno de ellos es como este personaje se cuela en la segunda vuelta en la primera vuelta no figuraba tanto parece ser y que en la segunda vuelta es cuando agarra mucho empuje y logra y logra ganar ¿qué pasó allí? no sé si tiene que ver con el asesinato del candidato de hace unos meses el periodista Francisco olvide su nombre Francisco por aquí lo tengo ahorita se los comparto pero bueno eso de entrada pues sí es interesante ¿no? cómo se van acomodando las cosas Fernando Villavicencio Fernando Villavicencio sí creo que es importante mencionar su nombre correcto pero también lo que ha estado sucediendo en estos últimos años que tiene que ver con el aumento de la violencia y del crimen organizado y de las y de los cárteles aparentemente todo tiene hay una estructura que tiene tomada las cárceles parece ser que ahí hay un tema muy delicado y y Novoa dice bueno pues yo lo que voy a hacer es militarizar ese es el argumento la militarización entonces vamos a dotar de mayores de mayores de mayor tecnología de actualizar a a las policías a los militares y demás y entonces armas toda su estrategia que se llama Plan Fénix y que me recordó al Plan Ángel de de Ebrard que porque otra vez nos trae un tema muy importante más allá de que nos guste o no que es hasta qué punto es conveniente utilizar la tecnología y de qué manera y con qué estrategias porque sí creo que hay muchos 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 temas que pueden ayudar pero nuevamente desde una visión muy clara de Estado y de derechos de derechos de los ciudadanos y de derechos humanos entonces bueno pues yo nada más agregaba eso este el tema de la violencia que me parece muy interesante incluso entre la ciudadanía ¿no? Ya gracias gracias mi querida Edurne Marta Olivia también sobre el tema con qué cierras qué reflexionarías Sí yo cerraría rápidamente con esta cuestión tanto de Novoa como de Milay en Argentina que en el caso de Novoa se pensaba y se tenía de acuerdo al reporte de los medios de información es que no tenía ninguna posibilidad de acceder ni de estar en la boleta y bueno también otra situación que él creció por la figura del papá rico que siempre buscaba la candidatura y parece que por ahí al inicio no se tenía grandes posibilidades de ganar creo que las redes sociales y su imagen fue lo que lo que hizo la diferencia en el caso de Argentina me preocupa que ganó en 16 de las 24 provincias en la primera vuelta Milay y que el otro detalle los sectores más vulnerables en Argentina tradicionalmente afines al peronismo fueron los que votaron por él y este y eso ahora sí que yo me quedo con esos dos datos y en el caso de Ecuador que no va a tener mayoría legislativa solamente son 14 escaños de este de los que están disputándose la mayoría los sigue teniendo la izquierda pero o sea 14 con Novoa 50 de la izquierda Revolución Ciudadana de un total de 137 esos con esos datos me iría yo gracias gracias mi querida Marta Olivia pues con esto con esto estamos llegando al final de este programa le queremos agradecer que nos haya acompañado compañeras también muchas gracias si me acompaña nada más para cerrar en los parroquiales tenemos tenemos ahorita me estaba avisando también Leonardo a propósito de estas campañas que hemos estado bueno esto no corresponde a los parroquiales sino más bien a esta información que está saliendo no sé si se dieron cuenta o si saben que varias arterias de la Ciudad de México están bloqueadas por lo del poder judicial por este recorte al presupuesto al poder judicial de la federación pues así como este no te metas con el INE y bueno pues ya está también otro cartelito ahora con el poder judicial todos somos el poder judicial de la federación ay nanita yo no soy el poder judicial ni quiero serlo nunca este bueno pues están están convocando también para defender los presupuestos del poder judicial de la federación esos escandalosos fideicomisos además de los sueldos no solamente de los magistrados estamos sacando un listado que ya mañana lo estaremos publicando de todo lo que cobran cada personaje dentro del poder judicial de la federación es verdaderamente tremendo y estos están haciendo una campaña que de veras genera también mucha indignación pero están moviendo la derecha hay un no soy yo va aunque hay una musiquita Marta Olivia querías decir algo si están peleando el sindicato porque solamente en este primer semestre del 2023 les dieron de los fideicomisos 54 millones para festejos digo para la pachanga está bastante bien entonces es lo que están defendiendo no solamente ese comentario sí y el y el sindicato principal del poder judicial de la federación ellos no están a favor de este paro ayer publicaron también un comunicado dicen no somos nosotros parece ser que hay como cuatro o cinco sindicatos entonces esos son los que están haciendo este tipo de protestas ya estaremos dándole seguimiento al tema también también le comento ahora sí en los parroquiales que el día de la semana pasada tuvimos no este lunes en 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 el programa con los maxi abogados la semana pasada más bien tuvimos un programa donde se habló abordamos el tema de este esta premiación que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a dos exgenerales de la Secretaría de la Defensa Nacional exsecretarios de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes Aguirre fue un tema muy polémico se abordó en distintas temas mesas y demás y hubo un abogado el hijo del general Gutiérrez Rebollo el el abogado César Gutiérrez Priego abogado especialista en derecho penal militar y seguridad nacional que sacó un video que se viralizó mucho haciendo difusión que era obligación del presidente entregar esta presea y el maxi abogado Federico Anaya dijo no no era una obligación entonces pues él respondió en redes sociales el abogado César Gutiérrez Priego y hoy tenemos un debate un debate entre el maxi abogado Federico Anaya Gallardo y el abogado César Gutiérrez Priego la entrega de la presea bicentenario del heroico colegio militar del presidente de la república a generales ex directores del colegio militar obligación jurídica o política será un debate entre estos dos abogados en yo estaré como moderador y ahí sí en términos de total neutralidad para no inclinarnos a favor del de casa sino que realmente puede hacer un debate respetuoso sano y en buenos términos así que le invitamos hoy a las tres de la tarde vamos a tener en perspectivas este debate que pensamos que también arroja elementos para que usted pueda tener su propio criterio y no lo que dice uno o el otro sino que se le pueda dar una oportunidad a la palabra y en esa oportunidad a la palabra pues también le comentamos el jueves tenemos la tertulia con el doctor Hugo López-Gatell la segunda parte a las siete y media en el Tierra Adentro está usted cordialmente invitada e invitado donde también habrá otras y otros colegas periodistas y gente de la audiencia que pueden estar aquí presencialmente con nosotras y nosotros y quien no pueda hacerlo desde su geografía podrá hacerlo también vía nuestra página web la página de YouTube o la página de Facebook y el día el día viernes 20 en la Feria Internacional del Libro pues tendremos también un programa especial ahí sobre que abordaremos sobre periodismo pueblos indígenas la crisis de los desaparecidos y desaparecidas en México la violencia en pueblos y comunidades por minería derechos humanos y fuerzas armadas estará con nosotros Abel Barrera Carla Quintana Armando Bartra Arnoldo Cuellar Violeta Núñez Fernando Buenavad la queridísima y mismísima aquí presente Marta Olivia López y un servidor así que tendremos ahí un programa especial en la Feria Internacional del Libro en el foro Pancho Villa de 4.30 a 6 de la tarde cordialmente invitadas e invitados y con eso nos despedimos mi querida Ingrid mi querida Marta Olivia mi querida Edurne muchísimas gracias Edurne querías decir algo que ayer fue cumpleaños de Marta Olivia y muchas felicidades gracias ah sí no no y la vamos a festejar ahora felicidades ya 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 confirmó Marta Olivia que va a estar en la tertulia así que venga porque después de la tertulia con Gatel viene la pachanga este así que ahí ahí nos estamos viendo que tenga usted una linda tarde gracias compañeras les mandamos un fuerte abrazo y gracias a usted por acompañarnos y hacernos posible esto es Momentum la Alianza de Pie Página y Rompeviento TV gracias todas gracias siempre que la Alianza de Pie